Hola muchachos, ¿cómo están? Miren, estamos aquí en Motor Republic en Narancay y quiero que vean, vamos a ver si puedo cruzar el frente, tengo allá una moto que se está entregando muchachos y no solo eso, de aquí le estamos llevando hasta su domicilio es una J3, quiero que la vean de primera, así que vamos a ver a ver muchachos, aquí está la J3, aquí está cargadita, se va para, ¿para qué se va? para Nero aquí la mandamos y muchachos, entrega a domicilio, ¿qué más pueden pedir? a ver, entrega a domicilio totalmente gratis por el mismo precio esta se está yendo en 3.300 dólares, se va ya matriculadita, se va con todo en regla al pelo de la moto, aros de aluminio, manzanas en aluminio, monoshock con gas, barras regulables y la entrega totalmente gratis, ya saben, en Motor Republic en Narancay por ir con cita, escriben al número que les dejo abajo en la descripción, saluditos